El sector construcción busca incremento del sueldo de los oficiales con la Cámara de la Construcción prevista a negociarse en este mes de septiembre y la negociación del salario mínimo con el Mitrap. Estamos buscando el incremento del salario de los oficiales con la Cámara Nicaragüense de la Construcción. Recordemos que esto se tuvo desde el 2018 y llegamos a un acuerdo a principios de este año, pero el acuerdo es que este mes de septiembre nos vamos a sentar nuevamente. Es lo que estamos esperando. Y la negociación del salario mínimo que es en el Ministerio del Trabajo, donde nosotros ya tenemos un piso, que es la negociación anterior, y acordémonos que esto se mueve en base a la inflación, el crecimiento económico y el deslizamiento de las monedas. Ya tenemos un piso y en base a ese piso las federaciones nos vamos a sentar a reunirnos para ver qué número vamos a llevar. No es que vamos a llevar un número al azar, como otras organizaciones sindicales lo hacen al azar, no tomando en cuenta la micro y la macroeconomía del país, porque también vamos a beneficiar al obrero, pero también tenemos que tomar en cuenta la economía de nuestra patria. Pues en base a eso vamos a movernos y vamos a buscar el número que prepararlo para el día que nos toque eso. García manifestó que trabajan en la búsqueda de plazas laborales en obras públicas y que están a la expectativa de las nuevas viviendas que construirá China. Que han venido beneficiando a los trabajadores por más que todo la inversión pública siempre. La privada se está dando en las casas de que se están dando para beneficio social a trabajadores. Y ahorita nos beneficia la construcción de esas 600, 900 casas que va a construir China. Eso pues vamos a emplear un buen número de obreros. Fuera de lo que ya estamos empleando en el hospital de Ocotar, que continúa un trabajo ahí, en el hospital de Guajalala, que está comenzando, en el hospital de Nueva Guinea, que se está comenzando. Y ahí estamos ingresando obreros, mano de obra nacional, que es una mano de obra calificada. En la actualidad se han generado unos 5.000 nuevos empleos en el sector construcción. Noticias 12, Darlen Tellez.